El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, primero de junio, recordamos al mártir San Justino. No fue sacerdote, sino simplemente un laico, y fue el primer apologista cristiano. Se llama apologista al que escribe en defensa de algo, y Justino escribió varias apologías o defensas del cristianismo. Sus escritos ofrecen detalles muy interesantes, para saber cómo era la vida de los cristianos antes del año 200, y cómo celebran sus ceremonias religiosas. El mismo Justino cuenta que él era un samaritano, porque nació en la antigua ciudad de Siquén, capital de Samaria, ciudad que en su tiempo se llamó Naplus. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. El santo cuenta que cuando todavía no era cristiano había algo que lo conmovía profundamente, y era ver el valor inmenso con el cual los mártires preferían, los más atroces martirios, con tal de no renegar de su fe en Cristo. Y que esto le hacía pensar, estos no deben ser criminales, porque mueren muy santamente, y el Cristo en el cual tanto creen, debe ser un ser muy importante, porque ningún tormento les hace dejar de creer en él. Los paganos conocían poco del cristianismo, porque había pocos escritos que defendieran nuestra santa religión. Y Justino se convenció de que muchos paganos llegarían a ser cristianos, si leían un libro, donde se les comprobara filosóficamente que el cristianismo es la religión más santa de la tierra. A él le llamaba la atención aquellas palabras del libro del Eclesiástico, en las Sagradas Escrituras. Tener sabiduría y guardársela para uno mismo, sin comunicarla a los demás, es una infidelidad y una inutilidad. Por eso propuso recoger todas las pruebas que pudo, y publicar apologías en favor de la religión de Cristo. Ataviado con las vestimentas características de los filósofos, Justino recorrió varios países, muchas ciudades, discutiendo con los paganos, herejes, judíos, tratando de convencerlos que el cristianismo es la religión verdadera. En sus famosos libros de apologías, Nuestro Santo les decía a los gobernantes de ese tiempo, ¿Por qué persiguen a los seguidores de Cristo? ¿Por qué son ateos? No lo son. ¿Creen en el Dios verdadero? ¿Por qué son inmorales? No, los cristianos observan la mejor de las situaciones de las otras religiones. ¿Por qué son un peligro para el gobierno? Nada de eso. Los cristianos son los ciudadanos más pacíficos del mundo. ¿Por qué critican ceremonias indebidas? Y les escribe enseguida cómo es el bautismo, cómo es la Eucaristía, y de esa manera les demuestra que las ceremonias de los cristianos son las más santas que existen. El tramo El tramo El tramo El tramo El tramo